Quejas de los vecinos y molestias para los transeúntes generan las personas que viven en situación de calle y que están apostadas en barro sarana con la torre. Según las denuncias, estas personas generan disturbios por la noche y hasta el momento ninguna autoridad se ha puesto a cargo de la situación. Esa mugrería que hay ahí, todos borrachos, defecan, se hacen de todo, hasta el amor lo hacen ahí. Esa peleadita que se ve durmiendo, con todo eso que están allá abajo, se ponen ahí. Entonces no puede ser que una ciudad como Iquique, que es un puerto histórico, tenemos la escuela de excelencia, tenemos todos los días acá. Además denuncian que los turistas ya no se acercan al mercado por las molestias que generan estas personas. Ya no quiere acercarse nadie a los turistas a tomar eso, porque vienen a arrebatarle las cosas de las manos. Entonces no puede ser eso. El señor Soria se preocupa un poquito más de su Iquique, no tanto paseo. Molestias que también están afectando a los locales comerciales instalados en esa calle y que sufren estas molestias desde siempre. El olor que hay es súper desagradable para tanto la gente que transita y los puestos de venta que hay acá. La gente a veces no se quiere acercar acá al lugar porque está de hondo. O a veces tenemos que ver escenas de sexo en plena calle y ese día se bajó un bus turístico y vieron eso. El carabinero lo saca, pero ellos vuelven. El carabinero dice que no puede hacer nada porque son gente que vive en situación de calle. Una situación que esperan que el municipio solucione, porque según explicaron, si a estas personas no se les obliga a dejar el lugar y se las lleva a un albergue, no se irán de la zona. La gente a veces no se les obliga a dejar el lugar y se les obliga a dejar el lugar y se les obliga a dejar el lugar.